En realidad, seguimos trabajando día a día con esto que empezó siendo un plan de contingencia por la primera semana, a hoy ya tratar de empezar a organizarse conjuntamente con PAMI en algunas cuestiones, sobre todo lo más complicado que es la derivación y la búsqueda de la cama. En la cuestión de la recepción de la emergencia, obviamente, nosotros queremos llevar un poco de tranquilidad a aquellos afiliados que cualquier situación de emergencia que ingresa a un hospital público, sobre todo al de firmat, es resuelta. Se trata de resolver lo mejor que se puede. En este sentido, después, lo complicado es justamente poder asegurar que cuando nosotros buscamos la derivación, sea en tiempo y en forma y que se pueda encontrar. Esa es la dificultad más grande hoy, que si uno va a estar derivando venado o desvenado, la cama que se esté pidiendo se encuentre. ¿Y acá en Venado hay capacidad para esa cantidad de jubilados que llegarían desde toda la zona? En realidad, no te sabría decir si los privados tienen o no esa capacidad real. Lo que sí sabemos es que se dificulta el momento de la búsqueda de la cama, que no es tan así, no es tan real que se encuentra enseguida. Que por más que PAMI a lo mejor nos diga que nosotros no tenemos necesidad de estar internando, la realidad es otra. O sea, una persona que te llega en una situación de emergencia al hospital público y tenés que tener dos horas o tres horas esperando que se encuentre una cama, sí o sí estás obligado a internarlo con la mejor de la suerte en una sala común. Y si no, a veces, depende del estado con el que ingresa el paciente, muchas veces va directamente a terapia. Si nosotros tenemos esas camas libres, que hasta ahora lo venimos manejando, porque todo aquel internado que ingresa, después, por más que transcurra algunas horas o 24 horas, se trata de buscar la derivación, obviamente avenado, pero bueno, si tenemos las camas libres se resuelve. Y si no, en ese proceso se busca la derivación.